A ver, 8.53 minutos de la mañana y estamos iniciando una agenda de noticias en la cual cada tanto pasa que nos peleamos con los lugares comunes del progresismo. Esto no significa que nosotros tengamos razón en las cosas que vamos a decir, pero sí que por lo menos escúchenos algunas cosas que, por lo menos con nuestra formación, con la vida que tenemos, tenemos algunas cosas para decirles lo que está pasando. El primer tema, hoy hay paro docente en solidaridad por la represión en Jujuy. Hace un rato, primero en Buenas Tardes China, después cuando arrancamos el programa, Jairo dijo algo respecto de esto que me gustaría que escuchen. Así se pelean con Jairo además de pelearse conmigo. Adelante Jairo Strachan. No, sí, el tema que estamos hoy contando es el paro nacional docente. Ayer hubo paro solo en la ciudad de Buenos Aires, también de uno de los gremios de la ciudad. Y confluye esto que está vinculado con la idea de solidaridad con lo que pasa en Jujuy, con una situación que yo registro es permanente charla en mi familia, en los grupos de padres de los que mandamos chicos a, en este caso, la escuela pública de la ciudad de Buenos Aires. Pero el fin de semana estaba hablando con un amigo que manda a los chicos a la escuela pública en la provincia de Buenos Aires, que habían tenido dos días de paro la semana anterior, también en ese contexto, donde había habido un día de paro en la ciudad la semana pasada también. Y cuando vos empezás a pasar en limpio, la idea de que lo que va del año, yo contabilizo, si no me equivoco, 10 días de paro en la ciudad de Buenos Aires, concretamente, donde los motivos han sido reclamos salariales, problemas edilicios, la cuestión de la ola de calor, la presencia de ratas, el rechazo de denuncias de abusos de padres que fueron investigados por la justicia y que eran consignadas denuncias indebidas por los gremios, más la solidaridad en su momento con Chubut y lo que pasa ahora con Jujuy. Hay un punto que empieza, por lo menos, a hacer una pregunta de, che, no tenemos una semana completa de los pibes yendo a clase y te preguntás cómo hacés para que enganchen la continuidad de lo que están aprendiendo. Si tenés la manera de resolverlo, no es un tema, pero mucha gente no tiene la manera de resolver dónde van los pibes para que el padre vaya a trabajar, porque una vez lo podés resolver, dos veces lo podés resolver, pero 10 veces aparece como un problema muy recurrente en tan solo 6 meses y pico, o no, 4 meses, empezaron en febrero las clases, en tan solo 4 meses de clase. Todo eso empieza a ser un cuestionamiento a algo que aparece en las charlas con gente que elegimos mandar los pibes a la escuela pública, básicamente por la mezcla, por lo que ahí aparece, porque en la idea de que la educación se completa, cuando van a ir a inglés, van a ir a computación, van a tener otros lugares si vos los podés sostener, el que no tenga quiero ver cómo lo mejora, pero vos decís, bueno, yo sé que puede haber problemas de contenido, que si la maestra es buena va a estar bien la clase, si la maestra es más o menos lo que lo peleás. Pero valoro la integración. Pero a mí me interesa que hay una mezcla que yo, cuando me pasé yo por la escuela privada, o he pasado gente que conozco por la escuela privada, no aparece esa mezcla. A mí me interesa esa mezcla de la reunión de padres, donde hay alguien que está más arriba en la escala, o sea, alguien que está más abajo y que va a jugar a una casa que no es como la casa de él. A mí eso tiene un valor, pero al mismo tiempo vos querés que haya un contenido que le vaya quedando, y la pregunta que empieza a aparecer es, che, ¿qué hago? ¿Seguimos apostando a eso? Yo ya tengo a gente, amigos, que tienen el cuadro del Che Guevara colgado en la casa, y los conozco desde que somos niños, adolescentes, y han tenido todo un recorrido de mirada progresista de la vida, que dicen, estoy desesperado, o sea, no pegan una semana seguida donde él sepa que va a ir todos los días a la escuela para que lo que estudiaron ayer lo repase hoy y la tarea se la vean mañana. Y esa idea de, me parece que la semana que viene, que el año que viene los voy a empezar a preguntar a ver cuánto me sale a una escuela privada, me come la cabeza, por la falta de perspectiva, no como que sean los principales responsables de la situación de degradación de la educación pública, pero sí, de ante la repetición de la misma herramienta, que no haya un registro de que eso puede terminar expulsando gente de la escuela pública y jugándole en contra a la escuela pública que hay que defender. Esa idea me come la cabeza y veo que es un tema muy presente, un debate muy fuerte, que tal vez algunos dirán, bienvenidos a la discusión, ahora que tenés pibes en la escuela. Puede ser que te cambie la perspectiva a medida que vas teniendo pibes en la escuela, pero no aparece como discusión. Recién un rosalino me decía, no hubo un paro de setera nunca por las 36 balaceras a escuelas en Rosario. Decís, para ahí, ¿cuál es la vara? Sí, porque Chubut, sí. Entonces aparece, bueno, ¿y cuánto juega la política? Y ya te sumas más preguntas sobre un círculo que una vez leía a Guillermina Tiramonte, especialista en educación, que decía, hay un círculo muy difícil de romper. Los salarios o la situación es precaria, el docente tiene dos laburos para tener un ingreso que le permita vivir, entonces le dedican menos contenido y dedicación, valga la redundancia, a dar clase. La escuela pública muchas veces es más precaria en cuanto a lo de edilicio, pero bueno, el sistema igual lo va compensando. La formación, como después la exigencia es más baja, porque el salario es más bajo, la formación tampoco es muy fuerte. Y todo eso va siendo una especie de círculo que yo entiendo que hay múltiples responsabilidades, lo único que traía es esta cuestión. En la ciudad de Buenos Aires, el salario, comparado con el salario del mercado, es un salario muy competitivo, muy competitivo. Es decir, yo estaba viendo el otro día, creo que un docente que recién empieza, por la jornada completa, son más de 300.000 pesos. Sí, es el último dato de la ciudad. Bueno, está bien, es el último, 357.000 creo que era, ¿no? El docente de 25 años que recién se recibe es un sueldo que es difícil de conseguir, con lo cual uno puede decir, es insuficiente probablemente. Da motivos para tantos paros y bueno, como mínimo es controvertido eso. A mí lo que sabe que me llama la atención es que está muy cerrado en los gremios docentes. Son gremios que los colés antes se podía dialogar cuando uno estaba a favor y ahora no se puede dialogar. Este tipo de discusión, vos querés tenerlo con gente de Cetera, de UTE, acá de la capital, Ademis es una excepción, SADOP es una excepción, pero Cetera, UTE están cerrados en sí mismos como autistas. Es decir, gente que no, esto que vos estás diciendo no quiere ni escucharlo. Y viene además de un hecho muy traumático en el medio, que es lo que pasó en la cuarentena. Eran los militantes de las escuelas cerradas por dos años. Era un asesino todo aquel que abría las escuelas. Es una cosa como muy disparatada, sin ofrecer alternativas, porque realmente no se ofrecieron alternativas, todos los padres te lo dicen, para que los chicos sostengan una... Depende, algunos docentes sí, por supuesto que sí, pero como estructura no estaba eso. Era todo el tiempo cerrado, cerrado, cerrado. Decime... No, el otro que pensaba, porque uno ahora le dedica mucho tiempo a pensar en esto, un paro, dos paros, yo le asigno responsabilidad mucho mayor a... Che, el gobierno está escuchando lo que le reclaman con uno o dos paros. ¿Cuál es el motivo que dispuso o hizo que la gente parara? Cuando hay ocho paros, diez paros, para mí la pregunta empieza a ser sobre la mecánica, porque si todas las cuestiones disparan la misma herramienta, además de que pierde peso para cuando algo es jodido y amerita un paro, me hace que la pregunta ya no sea solo para el gobierno, sino para el que llama a esa medida. A ver, todos los sectores políticos, por supuesto que tienen puntos débiles, etc. Hoy nosotros remarcábamos lo de que quizás sea tanto o más grave que esto, probablemente más lo de Gerardo Morales con la represión en Jujuy. Gerardo Morales justificó la represión en Jujuy argumentando que había infiltrados desde otros lugares y dijo que iba a haber pruebas. Las estamos esperando. Es decir, que él en algún momento, porque ayer tuvo una entrevista con María donde no tenía una sola prueba. Le decía, mandaron colectivos. ¿Dónde? Es decir, a mí un funcionario de Morales, muy cercano a Morales, me dijo había barras bravas de defensa y justicia. Le pedí precisiones, me dijo, me lo dijo un amigo al que le tengo confianza. Bueno, está bien, son un gobierno, dame algún elemento concreto de la barra brava de defensa y justicia. Y así sucesivamente se dicen cosas que nunca se prueban. Entonces, si vos pensás que hubo gente de Buenos Aires, no digo dirigentes de tal agrupación o tal agrupación, sino gente tirando piedras, incendiando legislaturas, llegando en colectivos con palos, con armas, algo de eso, mostrame una foto, un diálogo, algo que sea taxativo o categórico. Porque si lo dijiste, es porque lo sabías. Y entonces tenías las pruebas. Ahora, si lo dijiste y no podés prestar las pruebas, estuviste tirando para justificar un hecho represivo, algo que era mentira. O sea que vos no lo sabías y empezaste a agitar fantasmas. Hasta el día de hoy, por lo que uno conoce de cómo funciona el pensamiento de, no sé, gobernantes, en general, cuando hacen este tipo de cosas, te inventan, no sé, hay un colectivero muerto, te inventan dos detenidos inmediatamente para mostrar que están haciendo algo. Y uno dice, ¿serán los detenidos lo que corresponde? Y resulta que no eran. El primer día uno decía, yo te aseguro que no son. Y no eran. Y lo mismo acá, ¿hay infiltrados? No, no lo podés demostrar. Con lo cual dijiste algo que no sabías, que era mentira, porque dijiste taxativamente algo que, nada, por ahí había, es evidente que había gente que quemó la legislatura, gente que estaba tirando piedras, gente que era violenta, incluso a los cortes de ruta, que ahora vamos a los cortes de ruta. Pero la argumentación de que había infiltrados no la está pudiendo demostrar. De repente le rinde políticamente esto a Morales. No lo sé, pero está diciendo algo que era falso o por lo menos que se pasaba a tres pueblos respecto a lo que él podía demostrar incluso ante sí mismo. Porque si él dice, mirá, estaba diciendo, bueno, había gente que nosotros no conocíamos en Jujuy. Bueno, ponele, demostrá algo, porque para eso sos jefe gobernante y estás argumentando cosas. Hay un tercer tema de debate esta semana que a mí me parece relevante, que es el tema de los cortes de ruta. Para no sentirme solo, te voy a poner dos personas que son muy distintas entre sí y que piensan lo mismo. Es decir, que los cortes de ruta no deberían ocurrir como un hecho habitual. Cristina Fernández de Kirchner, cuando era presidente de la Nación, escuchen, Cristina Fernández de Kirchner, cuando era presidenta de la Nación, lo argumentaba de esta forma. Escuchala. A ver si lo tenemos por ahí. Todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no cortando las calles, impidiendo que la gente vaya a trabajar. Y no complicándole la vida al otro. Creo que vamos a tener que legislar sobre una norma de respeto y convivencia urbana. Aunque no estemos de acuerdo con nada, por favor, en el respeto a los demás ciudadanos, pongámonos de acuerdo de una buena vez por todos. Es lo único que les pido. En el audio 40, Elisa Carrió da su posición respecto a esto. Escuchá. Perdón, Gerardo. El 90% de la provincia de Jujuy está de acuerdo con esta norma. Después se analizará la reglamentación. Y yo misma, como constitucionalista, después podemos hablar de los piquetes, porque yo fui al primer piquete de la Argentina que es Cutralco, año 96, porque me llaman la gente que después dio lugar al movimiento, creo que Teresa Rodríguez. Entonces vamos a ver cómo esto se fue, pero él es el único que tuvo la valentía y el coraje de sacar a una provincia que estaba secuestrada en sus rutas y que estaba secuestrada en Jujuy. Y luego habla de los piquetes en particular. Escuchá. Yo creo que la mejor forma de contribuir a la paz social es impedir el corte de rutas de circulación de la gente que trabaja. Porque si no hay un choque entre trabajadores y de los que cortan. A ver, de nuevo, Cristina Kirchner y Elisa Carrió diciendo lo mismo. No hay que poner algún límite a esto. A ver, yo voy a decir lo que yo pienso. Hoy he ido cambiando de posición y estoy dispuesto a escuchar otras posiciones. Pero a mí me parece que los piquetes, el corte de ruta, digamos, si murió un chico en un barrio, nadie de la bola, me parece que está bien. Son unas horas, no es por tiempo indefinido y bueno, hay un hecho que es tremendamente violento. Si de repente hay una represión, que hubo cinco muertos, bueno, se justifica por la conmoción que se genera. Pero hace un ratito miraba C5N, que estaba promocionando el conflicto en Jujuy, porque eso es lo que está haciendo, y mostraba como algo elogioso un corte de una ruta muy importante. Había ocho personas de un lado con tres neumáticos haciendo humo y ocho personas del otro. O sea, hay 16 personas que traban la circulación de una provincia. ¿Y por qué? Porque están en contra de una constitución votada por la mayoría. ¿Será injusta? ¿Será mala? ¿Será una porquería? ¿Será, pero es una constitución votada por el radicalismo, el peronismo? ¿Por qué cortan la ruta de esa manera? Entonces, en ese contexto, uno se pregunta, primero, ¿es injusto? ¿Es injusto que ocho personas por un debate constitucional frenen la circulación de una provincia? O sea, perjudica a mucha gente, perjudica a trabajadores. Todo eso que decía Cristina, lo que decía Carrió. Segundo, políticamente es contraproducente, la gente se empieza a hartar. Tercero, políticamente es una situación muy delicada, porque al haber una demanda, che, liberame las rutas, al poder, lo que genera ante un gobernador es, che, si libero las rutas, soy un dictador, si no lo libera, soy un nabo, que no sirve para nada, y lo ponen hasta ese dilema. Y entonces, cuando uno se pregunta, dice, bueno, en principio, cuando una persona pierde un ojo, el principal responsable es el policía que generó la pérdida del ojo, y que disparó. Ahora, y el jefe que le dio la orden de disparar. Ahora, los dirigentes que llevan a esa gente, a la gente, a los piquetes, deberían saber que hay un riesgo ahí. ¿No hay un debate para dar ahí? En todos los sentidos, en el sentido de la oportunidad política, en el sentido de la injusticia, de perjudicar a trabajadores, de la desproporción entre el hecho por el cual se protesta, y la manera en que se protesta, y finalmente, en el riesgo que se pone a otras personas ante la eventualidad de que haya una represión. Hay toda una historia ahí que me parece que, de nuevo, hay un sector político que no está dispuesto a discutir, y me parece que hay que discutirlo, como los padres docentes, me parece que se tienen que discutir. No me da para hacerme el boludo respecto de esto, porque me parece que es bastante irresponsable, en ciertas medidas, de nuevo, el principal responsable, como lo dijimos, toda la cobertura de Jujuy, es Morales de lo que pasa. Y si hubo represión, aún habiendo un piquete que pudiera ser desproporcionado, políticamente inapropiado, que ponga en riesgo a la gente, el que decide reprimir es Morales, y el principal responsable en ese caso es Morales. Pero ¿y todos los demás? ¿No habría que discutirlo? Bueno, escuchemos voces respecto de todo lo que está pasando. Hay una docente de Eugenia, Mercedes Sosa, del Centro de Docentes de Serenidad San Miguel Superior, que explica cuánto ganan los docentes en Jujuy. A mayo, el sueldo básico de un docente era de 34 mil pesos, el sueldo básico. El tema es que los aumentos, los docentes no los vemos, hasta no tener 16 años de antigüedad. O sea, cobra lo mismo un docente que recién ingresa, hasta un docente que tiene 15 años de antigüedad. Este es el momento que Sonia Leso, de Setera, anuncia el paro de 24 horas para el día de hoy de docentes. Siguió con la represión que realmente nos preocupa y nos preocupa hondamente. Así que vamos a estar llevando adelante el juez 22, un paro nacional docente de Setera y vamos a estar también en Jujuy. Por otra parte, Alberto Fernández habló sobre el tema de Jujuy. Después de, no sé, el primero de junio, estamos a 22, 22 días de no referirse en nada, ni una palabra a lo que ocurre en el Chaco. Sobre Jujuy dijo esto. Insto de forma definitiva al gobernador Gerardo Morales a cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Hago saber que he instruido al Ministerio de Justicia de la Nación para que analice y eventualmente promueva las acciones de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma votada en Jujuy que violan la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Es muy rara la formulación porque dice para que analice y promueva eventualmente las acciones de inconstitucionalidad, o sea, primero hay que analizarlo, pero después dice los artículos que violan la Nación. Es decir, insta al Ministerio de Justicia para que analice si algo viola la Constitución pero después afirma que sí la viola. Paula Penaca, diputada de la Cámpora, pidió la intervención de la provincia. Cuando se llevan puestos los derechos fundamentales, los derechos humanos de la población, ¿hay alguna medida para tomar, no? Básicamente, podría pensarse que el Gobierno Nacional decrete la intervención federal es algo que también está regulado en nuestra Constitución. Todo es una cosa que a uno, la verdad que, por lo menos con mi punto de vista, te llama la atención. Pedí la intervención nacional de Jujuy donde no hubo muertos y donde sí hubo muertos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires por accionar policial que nosotros hemos recorrido mucho, nunca pedís nada. Entonces, qué raro que hay lugares donde no hay muertos y te sensibiliza mucho y otro lugar donde hay muertos que sí te sensibiliza. Hablando de muertos, Gerardo Morales dijo esto. Escuchá. Yo creo que han querido tirarme un muerto el sábado y ayer y, de hecho, inclusive, quisieron tirarme un par desaparecidos. A ver, déjenme decir una cosa más. Siempre con el punto de vista y mi formación. Yo a esta altura creo que, yo pensaba que lo de Morales era una serie de torpezas políticas que termina en una cabronada reprimiendo y después va acelerando. A mí a esta altura, no sé si no hay algo de picardía. La sensación de que, che, yo fui a fondo para generar esto porque me conviene políticamente para ser un candidato a vicepresidente que esté en el centro de la escena. Lo veo discutiendo con Alberto, con Cristina y lo veo como en su salsa en lugar de registrar que, no sé, una persona, por ejemplo, perdió un ojo. Javier Milei le preguntaron sobre esto y es impactante porque Milei le dedica dos palabras a decir, esos tipos que dicen hacen eso merecen ser reprimidos porque son terroristas. Punto. Y después empieza a hablar todo lo que quiere decir es sobre Gerardo Morales y dice esto. Escuchá. El señor Morales también maneja la provincia como un feudo. Se apropia de negocios. Está buscando apropiarse del negocio litio. No solo eso, le dio al hijo el negocio del cannabis. Tiene 40 familiares en el Estado. Es decir, es un típico señor feudal, es un típico político casta, es parte de la decadencia y del fracaso argentino. Morales entra también en esa categoría. ¿Y qué es lo que sucede? El señor Morales mandó una reforma constitucional en un contexto donde estaban los ánimos muy caldeados y dentro de esas cosas va contra la propiedad privada. Y no solo eso, sino que además va contra la libertad de expresión para limitar a aquellos que lo critican. ¿Y saben quién fue víctima de Morales en su provincia, por ejemplo, de censura? Yo. Hoy a la mañana yo contaba que yo escuché todo el reportaje y él cuenta que una vez va a dar una charla a Jujuy y le cancelan el lugar. Le cierran el lugar y le dicen, no, Morales llamó hasta Purmamarca cantando en esto. Escuchá. Turistas yanquis sobre protestas en Jujuy. Escuchá. ¿En Estados Unidos pasa esto también de que hay bloqueos? Como aquí, no, es muy exactamente ayer en Jujuy o otra vez como hace cuatro días en Purmamarca. Es civil, ¿no? En los Estados Unidos fue muy diferente si fue problemas como eso. La policía de Estados Unidos directamente dispersaría, ¿no? Sí. No.